En Puebla son políticas públicas a favor de las mujeres que no las hay. No hay temas de prevención, nadie está cuidando a las adolescentes que sufren abusos sexuales. Hay muchos temas que no se están cumpliendo. Entonces, si nos enfocáramos en esos temas que atañan a las mujeres y realmente resolverlos, no se necesitaría quizá esta ley. Pero no se están haciendo ninguna de esas acciones en Puebla. Entonces, bueno, cuando llegue ese momento, pues se verá, porque muchos diputados no sabemos en esta legislatura. En la pasada había muchos diputados que no estaban a favor. Veremos qué pasa en esta legislatura. Pero insisto, más allá de que pase o no pase esta ley, lo que se tiene que hacer son políticas públicas a favor de las mujeres. Porque una ley no va a cambiar que mueran mujeres en la calle víctimas de sus parejas. Esa ley no va a cambiar que deje de haber trata. Gracias por ver el video. Gracias.